Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Football Cars Argentina donde vamos a ver y compartir el álbum oficial de Panini para el Mundial disputado en México 1970. Como sabrán, esta es parte de una serie que está sacando el diario La Nación. Ha sacado réplicas de todos los álbumes, desde el primero hasta el último de Sudáfrica 2010, que fueron hechos por la marca Panini. Así que sin más, vamos a empezar a revisar este álbum y ver cómo está conformado. Ya de arranque vemos un diseño muy antiguo en su tapa. Dice noveno campeonato mundial de fútbol, mayo 31, junio 21. Y tenemos acá como un logo, que se ve una bandera mexicana, unos cactus y un águila como comiendo una serpiente. Tenemos el país de México con las sedes y la que antiguamente era la copa que se le entregaba al campeón del mundo, ¿sí? La Jules Rimet. Del otro lado lo que vamos a tener son estampas, estampitas, hechas para cada mundial, como ven acá. Así que sí, son estampas para cartas, ¿sí? De la época, con relación a los mundiales anteriores. Así que sin dar más vueltas, vamos a empezar. En la primera página tenemos los grupos. Y en la segunda, el afiche de la FIFA, una foto de la copa y un afiche del mundial. Junto con la mascota del mundial y otro afiche más de México 70. En las primeras páginas vamos a encontrar, como vemos acá arriba, historias de las copas mundiales, ¿sí? Vamos a hacer un breve repaso por cada una de las copas, conmemorando al campeón, con el afiche del mundial en cuestión, cómo fueron los resultados y las máximas figuras de cada mundial, ¿sí? Empezamos con Uruguay 30, Italia 34, Italia 38, Uruguay 1950, el famoso maracanazo que dio Uruguay en Brasil. Tenemos Alemania 54, Brasil 58, 62 Brasil, 66 Inglaterra. Y ya luego pasamos a México 70. Tendremos por un lado el programa, ¿sí? Por eso este álbum no es tan similar al resto de los que venían sacando Panini. Tenemos el programa. Y empezamos con México, el país anfitrión. El número de grupo, el escudo de la federación, la bandera y la formación. Y luego sí, algunos jugadores. Tenemos tres en esta parte. Y otros atrás. Como vemos, las imágenes de los jugadores, no estoy seguro si son fotos o son dibujos. Quisiera creer que son fotos, me parece que son fotos. Luego seguiremos con Bélgica, El Salvador, la Unión Soviética, Italia. Vamos a hacer un pequeño paneo por los jugadores italianos. El arquero Dino Sof, conocidísimo guardameta italiano. Y vemos también que aparte de mostrarnos la localización del país, nos muestra como un dibujo alegórico a la selección en cuestión. En este caso un italiano representado por un hombre comiendo pastas. Encontramos también a Uruguay, Suecia, Israel, Brasil, que entre otros contaba con Pelé. El segundo mejor jugador de la historia. También encontramos a Inglaterra. En Inglaterra tenemos jugadores como Banks, Mullery, Newton. El famosísimo Bobby Charlton. Para luego encontrar la mascota, sería de Inglaterra. Un hombre vestido como, si no me equivoco, los guardias reales. Encontramos también a Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, Perú, Marruecos, Alemania. En Alemania tenemos a Franz Beckenbauer, actual dirigente de FIFA. Y él, la mascota de Alemania, un hombre bebiendo una rica cerveza. En la última parte vamos a encontrar los resultados finales y cómo se fueron dando las clasificaciones. La final la ganaría Brasil 4 a 1 a Italia. Así que amigos, esto fue todo. Espero que les haya gustado este repaso de México 70. No se olviden de suscribirse, darle likes al video, comentar y nos estamos viendo en el próximo video.